Llegamos con el séptimo participante y él es... Creo que ha entrado ya, ¿no? Javier Bartolomé Un aplauso para él Ahí tienes el micro, Javi Ahí, va, va ¿Cómo estás, crack? Bien Eres mi descubrimiento en ese concurso, ¿eh? Yo sabía que tú cantabas, pero que lo hacías tan bien, no, ¿eh? Yo no canto, yo cuento O eso intento Que es muy importante Bueno, ¿qué nos vas a cantar hoy, Javi? Una canción de Claudio Beaploni que se llama Y tú Y tú Quiero que la gente entienda lo que digo Muy bien, pues atención Silencio, por favor Javi nos canta Y tú Un aplauso para él Javier Bartolomé Y tú Gracias. Escuchando el mar, abrazados estuvimos, que importa el tiempo, seguir a tu figura con un dedo, como el viento acalqueaba, suave tu vestido. Y tú, casi una niña tú, y tu sonrisa ingenua tú, y yo, los descartos yo, jugaba con tu pelo yo, y quedarse jugando con aquella amiga, y quedarse callados casi sin pensar, y te siento temblar, y me siento temblar. En medio de la noche, las estrellas, y un extraño escalofrido, te hace más bella. Después correr, felices, cada viento, y caernos en la arena, ya sin aliento. Y tú, en un suspiro tú, en cada pensamiento tú, y yo, no me callaba yo, por no arruinarlo todo yo. Y besarte la boca, rogarte la boca, descubrirte más bella, tu cabello atrás, y yo te quiero más, y yo te quiero más, eres el amor. Y ya no hay nadie más que tú, tan solo tú, y siempre tú, que me golpeas en el corazón. Y yo, ¿qué más puedo decir, si ahora no estuvieras tú, que has inventado nuestro amor? Los dos caídos, con la ropa al mar, un beso y otro, y otro beso, que no podía decirte. Que tú, pálida y dulce tú, ya eras todo, todo tú, y yo, yo era otro yo, que te apretaba fuerte yo. Con la ropa mojada, reir al mirarnos, y abrazarnos de pronto, te repito yo, necesito de ti, necesito de ti, eres el amor. Y ya no hay nada más que tú, tan solo tú, y siempre tú, que me golpeas en el corazón. Y ya no hay nada más que tú, que me golpeas en el corazón. Y ya no hay nada más que tú, que me golpeas en el corazón.